¿Qué quieres ver, Ana? Con 20 minutos. Bueno, es que es un día especial, un día donde se celebra la amistad, pero sobre todo el amor. ¿Y qué mejor prueba de amor de una esposa que literalmente le salva la vida a su esposo? Una manifestación de bondad extraordinaria que nos cuenta Ronnie Meyer. Ronnie, cuéntanos. ¿Cómo están, Julio? Patricia, muy buenos días. Y la pregunta también se las hago a ustedes, ¿no? ¿Qué estaría dispuestos a hacer por amor? Hoy, 14 de febrero, una fecha muy especial e importante. Vamos a presentarle una historia de amor. Me encuentro en el Hospital Nacional Guillermo Almenara y vamos ya con las imágenes de Rosa Warwick y también con Lister Ibarra. Ellos son esposos, tienen 26 años de casados, pero una enfermedad, la insuficiencia renal crónica terminal estaba por acabar con la vida de Lister. Así que Rosa se sometió a unos exámenes para ver si era compatible y hacer la donación de riñón. ¿Cómo está? Ya sabemos que salió de la operación, una operación exitosa, está en recuperación y la otra semana va a ser dada de alta. Sí, bueno, buenos días. Me encuentro muy bien de salud y la operación ha sido todo un éxito. Le agradezco muchísimo al personal médico y también a las enfermeras por la atención que vienen brindándonos. Y de verdad que me encuentro feliz el día de hoy de verlo bien recuperado a mi esposo y seguir apostando por la vida. Ahora, ¿cómo así decidió someterse a estos exámenes y ver si era compatible? Su esposo se encontraba en lista de espera ya hace cuatro años. Sí, bueno, leí un día una revista donde una esposa donaba su riñón a su esposo y nuevamente habían vuelto a la vida. Y dije, ¿por qué no hacerlo yo también? Y empecé a informarme y no, claro que hay siempre riesgos que correr y lógicamente, pero con cuidados. Ahora en adelante tenemos que tener cuidado tanto él y yo y todo va a continuar bien. Entonces, decidí, lo hago. Me sometí a los exámenes y gracias a Dios todo iba bien. Éramos compatibles en sanguíneo, también en tejidos. Y dije acá, esta es la oportunidad de poder donar, de ser solidario empezando por mi familia. Voy a comentarte, Patricia y Julio, que el más temeroso en la donación era Lister, porque él no quería que Rosa se someta a esta operación que era el trasplante de riñón. ¿Cómo está? Bienvenido a TV Perú Noticias. Buenos días. En verdad, yo estuve esperando cuatro años a este momento. Y bueno, durante los cuatro años estuve sometido a diálisis, donde las circunstancias eran bien adversas, ¿no? Uno sentía malestar en el cuerpo antes de dializarse. Y después de dializarse también el malestar y otra cosa del tráfico, la pérdida de tiempo. Que día a día tus órganos se iban malogrando, deteriorando. Ella perdía un poco la visión, perdía la audición y así cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a buena hora mi esposa se dignó y me dijo, vamos a salir de esto. Se comprometió, nos comprometimos a hacer los exámenes. Y bueno, hoy estamos felices de haber cumplido un logro más en nuestras vidas y seguir adelante. Así le decimos adiós a las más de 15 pastillas que consumía a diario. También le decimos adiós a las diálisis. Y además, su esposa, además, Patricia, su esposa era compatible. Además, ¿por qué hay que hacerse unos análisis previos y ver todavía si la persona es compatible con el otro? Vamos a conversar también con el doctor Carlos Molina, él es jefe del área de trasplante renal aquí en el Hospital Almenara, para que nos brinde detalles de cómo fue esta intervención. Porque duró poco tiempo, tengo entendido. ¿Cómo está? Buenos días. Saludándolos a toda la audiencia de su canal. Acá tenemos acá la pareja, tanto del donante como del receptor, una pareja de esposos, de 60 años, con el señor, 5 años ya en diálisis, con una enfermedad terminando de riñones, un año en lista de espera, para el donante cadavérico. Y antes de espera, su esposa se ofrece como voluntaria, con todo su amor, su abnegación, a donde uno de sus riñones, ¿no? Lo cual esta cirugía se ha efectuado este lunes que ha pasado. Y con resultados satisfactorios, como ven, el paciente está orinando, ya nos dializa y la evolución es favorable, tanto en la donante como en el receptor. Patricia, Julio, ¿tiene alguna pregunta en estudio? Sí, Ronnie, pero más que ingresar a la parte médica, que sabemos el trabajo de los doctores ha sido increíble y maravilloso, se acaba de alguna forma esta agonía de las diálisis, pero ahora el señor Lister tiene esta segunda oportunidad de vida, gracias a doña Rosa, y nosotros queríamos conocer un poquito de esta historia, ya que estamos en esta fecha especial, quizás decirnos cuándo empezó esta historia de amor, quizás si tienen hijos o no los tienen, ¿cuáles son esos nuevos proyectos de vida en esta segunda oportunidad que tienen? Así es, te vamos a contar que ellos se conocen hace 26 años y se conocieron jugando voley, ¿no es cierto? Era una persona muy alegre, me comentaba Rosa, la alegría fue la que la enamoró. Sí, sí, realmente mi esposo era muy alegre y divertido, ¿no? Nos conocimos jugando voley, participábamos en un elenco de danzas y de teatro, súper alegre, pero a raíz de la enfermedad él fue cambiando el carácter, lo veía decaído, triste, cambió totalmente. Entonces, frente a esto hoy le puedo ver, de nuevo está sonriendo, y más que nada también invitar a las personas a que puedan también ser donantes, ya sea de órganos, de sangre, de plaquetas, porque muchas personas a veces están muertas cerebralmente, o también tienen la posibilidad de dar, sino que la familia dice no, ¿no? Así como vinieron, se van con todos sus órganos, negando la posibilidad de dar vida a otras personas que realmente lo necesitan. Entonces, yo nuevamente recalcarle, invitarle a las personas a que donen órganos, a que donen parte. ¿Y los proyectos juntos también, teniendo al expuesto al costado, en esta fecha muy importante, 14 de febrero? ¿Qué le dice? Ay, le deseo lo mejor y yo sé que vamos a continuar, de verdad que sí tenemos proyectos grandes, tenemos dos hijos maravillosos y la familia es bien unida, y a partir de ahora, para mí, mi vida comienza nuevamente, y yo creo que con él es más aún todavía. A don Lister, ¿y usted qué le diría a Rosa, que se ha desprendido de su riñón para poder salvarle la vida? Agradecerle enormemente y prácticamente me ha devuelto la vida, he vuelto a nacer el día lunes. Y seguir adelante, tenemos proyectos, tenemos una razón más de vivir y seguir luchando. Siempre nos hemos trazado objetivos y yo sé que este es un reto más para seguir adelante y conseguir todo lo que buscamos. Muy bien, entonces, interesante historia de amor entre ambas personas, Rosa y Lister, que se conocieron hace 26 años, tienen dos hijos y ya la próxima semana van a ser dados de alta, ¿no, doctor? Sí, o sea, la donante sale a los 3, 4 días, o entre mañana y el sábado debe salir de alta, y el receptor, o sea, el señor Lister debe estar saliendo máximo el día lunes, ¿no? Más de los 7 días, ¿no? ¿Los cuidados que deben de tener? Los cuidados, como cualquier cirugía normal, pacientes tienen que cuidarse por lo menos un mes como mínimo, como para poder realizar todas sus labores habituales, ¿no? Un paciente trasplantado hasta 3 meses que recién puede hacer toda su vida, como retomar todas sus actividades anteriores, ¿no? Claro, cuidándose siempre con los temas infecciosos, sobre todo, ¿no? Sobre cuidándose para no... porque están expuestos a enfermedades, porque se les dan drogas para bajarles la inmunidad, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, Rosa y Lister dándose muestras de cariño y de afecto en ese día muy importante, pero también, Patricia y Julio, hay que resaltar la situación en el tema de donación en nuestro país. A diario, una o dos personas mueren por la falta de donantes, falta de cultura de donación. Por eso es que coloquemos en nuestro DNI sí a la donación, porque pacientes, en este caso como Lister, que fue su esposa quien le donó, pero hay muchas personas que están esperando a un donante cadavérico. Con esta información, regreso con ustedes a Estudio Central y a seguir celebrando el Día de San Valentín. Gracias. Nos ha encantado esta historia, Ronnie. Realmente, ¿qué tal el gesto de amor, de desprendimiento? Ahora tienen esta segunda oportunidad para seguir disfrutando junto a sus dos hijos y tratamos de imaginar cómo estarán esos hijos, ¿no? Felices. Felices, desbordando además de alegría. Edwin Vargas, que nos escribe a través del Facebook, dice, La donación nos da una oportunidad de vida y es parte de la reflexión que también hay que hacer respecto de esta importante acción de bondad. Es un acto de bondad, de solidaridad, donar nuestros órganos en cualquier circunstancia.